hola fanáticos de viva piñata, bienvenidos a otro emocionante vídeo en el que exploraremos el colorido y divertido mundo de las piñatas, hoy les traemos una de las piñatas más interesantes y desafiantes de conseguir, la sars gorila, la sars gorila es una piñata basada en las gorilas, con un vibrante color verde y azul, estas piñatas caminan sobre 4 patas, pero tienen brazos largos que le dan un aspecto imponente, su apariencia me recuerda a un gorila que combate con un plomero italiano muy famoso, quien sabe por qué, así que aprendamos como conseguir a estas singulares piñatas, que puede ser un verdadero reto conseguirlas, comencemos. estas piñatas aparecen en tu jardín principal y es muy simple provocar esto, simplemente debes de tener una bombón, la piñata mandril como residente en tu jardín, al tener esta piñata mico, provocará que la sars gorila aparezca y comience a rondar la periferia de tu jardín, así que asegúrate de tener una bombón bien cuidada y con un poco de paciencia, verás como estas imponentes sars gorilas comienzan a hacer su aparición, sigamos adelante para aprender como hacerlas residentes en nuestro jardín. ahora viene lo más complicado, hacer que las sars gorila entren en tu jardín, el primer requisito para que esto ocurra es tener 20 pinómetros de hierba alta, simplemente coloca este tipo de terreno hasta abarcar esta extensión y lo tendrás cubierto, el segundo requisito es tener 3 árboles de maní, estos árboles se desbloquean en el nivel 20 de jardinería y su semilla cuesta 42 monedas de chocolate, no ocupan mucho espacio, pero deben de estar algo separados entre sí. el último y más complicado requisito es tener una bombón bebé en tu jardín, este estado de las piñatas dura muy poco tiempo, por lo que necesitas una estrategia para cumplir con este requisito, cuando aparezcan en la periferia de tu terreno, una opción es mantener a las bombón reproduciéndose constantemente, aunque esto puede llenar tu jardín y hacer que ya no aparezcan más piñatas debido a la falta de espacio. otra estrategia es auto enviarte el huevo de una bombón, además de tener una cúclez, la piñata gallina, lista para empollar el huevo cuando la sars gorila aparezca, sin embargo al ser una piñata bastante caprichosa, puede que no entre y tengas que repetir el proceso. la mejor estrategia que recomiendo es la siguiente, cuando tengas una bombón bebé, selecciona una caja para enviarla y colócala en tu jardín, selecciona la bombón para que aparezca una caja encima de su cabeza, pero no la envíes, esto provocará que el juego identifique que tienes una bombón bebé, manteniéndola en un limbo en la que no puede crear su capullo ni moverse y así evitas que se vuelva adulta, de esta manera siempre tendrás este requisito cumplido, garantizando que la sars gorila entre en tu jardín, recuerda si los requisitos de entrada de la sars gorila dejan de cumplirse, abandonará el jardín temprano, prolongando el número de visitas necesarias, en última instancia la paciencia es clave para conseguir que esta esquiva piñata se convierta en residente permanente en tu jardín, buena suerte y sigue adelante. ya que la sars gorila este entrando en tu jardín, lo más complicado ya está hecho, ahora debemos de cumplir con sus requisitos de residencia para poderla hacer tuya, primero necesita comer 4 macarrones de coco, esto los puedes crear con bart al tunear un coco que cuesta 90 monedas de chocolate y puedes comprar a partir del nivel 37 de jardinería, además necesita comer 4 tarros de mantequilla de maní, los cuales también se obtienen con bart al tunear maní, por último debe comerse 6 bananas, que podrás adquirir a partir del nivel 26 de jardinería y cuesta 56 monedas de chocolate cada una, una vez que se haya comido todo, verás como cambia de su color blanco y negro a su característico verde con azul y así habrás conseguido la piñata más difícil de obtener en el juego, felicidades ahora tienes una sars gorila en tu jardín. ahora que tienes a la sars gorila en tu jardín, es el momento de reproducirla, para ello debes de cumplir con sus requisitos de romance, primero asegúrate de tener 2 panes para que se los coma, que puedes comprar en la tienda de costolot por 300 monedas de chocolate a partir del nivel 6 de jardinería, además la sars gorila debe de comer una marmaleada, una bebida que se obtiene al tunear con bart una naranja, esta está disponible a partir del nivel 2 de jardinería y cuesta 30 monedas de chocolate, el siguiente requisito es vestirla con algo especial, la sars gorila debe de llevar una corbata, una prenda de un gorila de una compañía cuya mención es poco mencionada por rare, puedes comprarla en la tienda de pétula por 240 monedas de chocolate, disponible en el nivel 13 de jardinería, por último debes de construir su casa para completar el proceso de reproducción. la casa de la sars gorila es realmente impresionante y refleja la majestuosidad de esta piñata, con un costo de 2475 monedas de chocolate, la casa se presenta como un grandioso palacio africano, su entrada es enorme y está adornada con un símbolo de gorila en las puertas, lo que le da un toque auténtico, las columnas que flanquean la entrada están decoradas con elegantes helechos en las alturas, en la cima de la estructura destaca un gorila de oro levantando una mancuerno, lo que añade un aire majestuoso y poderoso, es una casa que realmente resalta en el jardín, especialmente considerando lo desafiante que fue conseguir al azar gorila, el esfuerzo para obtener esta piñata se ve perfectamente recompensado con una residencia que no solo impresiona, sino también muy digna para una piñata tan única. una vez que hayas cumplido todos los requisitos para al azar gorila, es hora de enfrentarse a su minijuego de romance, este minijuego es una experiencia realmente única y desafiante, el escenario es un laberinto con una gigantesca mano de gorila que sostiene a una mujer, mientras aviones vuelan por el cielo, una clara referencia a la icónica película king kong, el laberinto en sí es bastante complicado, la envergadura de la piñata y los pasillos estrechos aumentan la dificultad, haciendo que sea fácil chocar con los obstáculos, además el desafío se intensifica con la presencia de obstáculos invisibles que se camuflan con los corazones, los cuales también son invisibles, por lo tanto tendrás que moverte con mucho cuidado y recoger los corazones mientras navegas por los pasillos, hasta llegar a la otra piñata para completar el minijuego, la clave es mantener la calma y ser meticuloso con tus movimientos para evitar las sorpresas invisibles y asegurar tu éxito en esta prueba de habilidad, buena suerte. después de superar el minijuego de romance seremos recompensados con la danza especial de la zarz gorila, la escena está acompañada por música disco animada, verás a ambas piñatas en sincronía, aplaudiendo mientras se mueven de forma lateral, luego levantarán las manos por encima de sus cabezas y comenzarán a retroceder, manteniendo el ritmo con sus aplausos y moviendo los hombros, al final chocarán sus manos y de este gesto surgirán corazones que flotan en el aire, es una danza entretenida, aunque considerando lo complicado que fue lograr que esta piñata aparezca en tu jardín, tal vez esperabas algo un poco más espectacular, a pesar de eso es un buen final para un desafío tan grande y vale la pena disfrutar del espectáculo que ofrece estas piñatas en tu jardín. si decides vender tu zarz gorila, obtendrás 4 mil 500 monedas de chocolate por cada una, es una suma considerable, si tienes dominados sus requisitos de residencia, podrás convertirlas en una fuente significativa de ingresos para tu jardín, sin embargo ten en cuenta que las zarz gorila son bastante esquivas y pueden ser difíciles de que las veas en tu jardín constantemente, si logras dominar su romance, podrás encontrar que esta estrategia es más eficiente, a pesar de su valor hay otras piñatas que podrían ser más efectivas para romper la economía del juego. para cambiar el color de tu zarz gorila solo necesitas que comas ciertos alimentos, si quieres que tu gorila sea de un vibrante color rojo, debes de darle una manzana, que se puede obtener en el nivel 8 por 30 monedas de chocolate, si prefieres que tu zarz gorila tengan el blanco icónico de copito de nieve, el famoso gorila de barcelona, tendrás que darle un hueso, este hueso cuesta 500 monedas de chocolate y está disponible en el nivel 13 de jardinería, finalmente si deseas que tu gorila sea de un verde intenso, deberá comer una sopa de guisantes, la sopa de guisantes se obtiene al tunear los guisantes con bart, los guisantes son ofrecidos por si dos de forma aleatoria y cuestan 150 monedas de chocolate, con estos cambios podrás tener a tu zarz gorila luciendo con los colores más llamativos y variados. si quieres enseñar trucos a tu zarz gorila necesitas darles ciertos alimentos, el primer truco se aprende al comer un maní, al ingerirlo la piñata se levantará y comenzará a gruñir con sus vocalizaciones típicas, dando la impresión de que está teniendo un ataque, aunque este truco no es particularmente divertido, tiene su propio encanto. el segundo truco es mucho más entretenido, para enseñarlo debes darle un banana split que se obtiene al tunear una banana con bart, cuando la zarz gorila come el banana split, aparecerá un gran barril, la piñata golpea el barril, lo sacudirá y lo dejará caer, como si estuviera tratando de golpear a mario en su interior, este truco es mucho más divertido y agrega un toque de humor a tu jardín. aunque la zarz gorila no es un requisito directo para ninguna piñata específica, puede desempeñar un papel clave en ayudarte a conseguir otras piñatas, por ejemplo su presencia en el jardín puede facilitar la obtención del arroario, la piñata león, ya que uno de los requisitos para atraerlos es que tu jardín tenga un alto valor, además las zarz gorila pueden ser útiles para las aygirl, la piñata águila, ya que uno de sus requisitos es tener una cantidad diversa de piñatas viviendo en tu jardín, así que aunque no es un requisito en sí misma, su presencia puede ser una gran ventaja en tu búsqueda de otras piñatas. y así concluimos este exhaustivo recorrido por la zarz gorila, finalmente hemos desentrañado todos los secretos para conseguir esta impresionante piñata y añadirla a tu jardín, espero que este vídeo haya sido útil y haya resuelto todas las dudas sobre cómo hacer que la zarz gorila entre y se convierta en residente, déjeme saber en los comentarios que te pareció esta piñata y si las estrategias para atraerla al jardín te resultaron efectivas, si te gustó el vídeo no olvides darle like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este, gracias por tu apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.